Hoy en la fiesta swing vamos a aprender el clásico y muy querido Triple Step Este es uno de los pasos básicos para bailar swing Todo el reto consiste en dar tres pasitos en dos tiempos Un y dos, eso es todo Un y dos, un y dos, un y dos, un y dos Alargamos el primer paso y aportamos los siguientes dos creando una síncoba No se olviden de mantener las rodillas dobladas y dejar que todo el cuerpo rebote Un y dos, tres, un y dos, 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 un y dos Pueden empezar practicando el triple step en el puesto Y luego prueben desplazarse libremente en todas las direcciones Sin dejar de marcar este ritmo Shuk, tara, shuk, tara, shuk, tara, shuk, tara, shuk, tara En la variación que vamos a aprender hoy, lo vamos a usar de esta forma Vamos a empezar en el puesto 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8 Ahora vamos hacia delante 1 y 2, 3 y 4, ahora hacia atrás 5 y 6, 7 y 8 Y ahora primero damos un paso abierto Abro, abro, cierro Abro, abro, cierro Abro, abro, cierro Abro, abro, cierro Y ahora lo contrario, empiezo con un paso cerrado Cierro, abro, abro Cierro, abro, abro Cierro, abro, abro Cierro, abro, abro Y no se olviden de ponerle el rebote y la síncopa Nos quedaría así 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 Y 1 y 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8 Y ahora practiquemos nuestro triple step Junto al gran Louis Armstrong Georgia on the mind Y Yolanda en la zona Es aquí una deslizada variación Y recuerda por qué caminar si podemos bailar Gaúcha, gaúcha, gaúcha Y ahora podemos bailar A continuación Case, ya no se vea Bir Johannes